¡Hola! Pues ya estamos aquí con la tercera partida. Ibai, esperanzas, sueños que tenemos ahora los europeos por ver si Misfits es capaz de quitarle alguna otra partida más a SKT. Y después de la anterior, bueno, como decimos, sueños. Bueno, yo creo que nadie se esperaba, ¿no? Después de la primera partida de SKT Lecom, después del inicio de la segunda, una victoria del conjunto europeo, que desde luego ya pueden estar muy satisfechos del torneo que están haciendo, pero McLeod no hay que quedarse aquí. Uno a uno, ¿no? Hay que soñar, es el momento ahora mismo. Desde luego para Misfits han llegado, se han colado en cuartos de final en su primer mundial, en su primer año en la LCS, y han ganado una partida SKT en un mejor de cinco. Para ellos yo creo que pase lo que pase, pierdan o ganen a partir de ahora, el mundial ya les ha salido redondo, pero obviamente van uno a uno, van a intentar ganar y seguramente lo intenten dar todo. Claro, a partir de ahora, por mucho que ya tu mundial sea espectacular y pase lo que pase, tu resultado sea bueno, no te tienes que quedar aquí, ¿no? Tienes que aspirar a más, tienes que aspirar a complicarle la vida todavía más a un equipo coreano que está mostrando debilidades, segunda derrota en el mundial, que además la has ganado muy fácil, en 26 minutos, ¿eh? Desde luego, lo que nos puede dar un poquito más de miedo, quizás, es que Misfits en esta partida han sacado muchas cosas, ¿no? Han mostrado muchos ases bajo la manga, han sacado al Blitzcrank de Ignar, que bueno, yo creo que ya lo conocía, el equipo coreano, pero quizás no contaban con qué sacarme iba a ir para el medio. Han sacado ya esta carta, ya no les vas a sorprender de la misma manera. No sé si tendrán algún otro as bajo la manga escondido para mostrar, o si a partir de ahora van a jugar estándar, no lo sé, pero claro, es que si muestras una carta ya, a ver qué te queda, ¿no? Para el resto de la serie. Ahí lo veíamos, McCloud, lo anunciaban también por… perdonad, por Twitter, va a jugar Blank en la tercera partida, esperado, al final ha venido para esto, para jugar a los mejores de cinco, ha venido para ser un poco el que tape los agujeros de SK Telecom, ¿no? El que un poco tape las fugas de agua que pueda tener esta casa de SK Telecom, así que es el momento, es para lo que básicamente ha venido a China. Sí, sobre todo porque yo creo que incluso Pinut, del equipo de SKT, quizás es el que ha sido el que ha mostrado más debilidades y, bueno, Blank, que va a salir a palear estos momentos. Fíjate, first pick, o sea, first band, Blade Clan, no lo quieren bajo ningún concepto. Yo creo, McCloud, que en el total de los mejores de cinco, pongamos que SK Telecom juega tres mejores de cinco si llega a la final, yo creo que Blank va a acabar jugando más partidos que Pinut. Es probable. Si solo contamos la fase final, porque en fase grupos Pinut ha jugado cinco partidos, pero es que… Es probable porque simplemente a Blank le viene mejor el meta. O sea, ahora mismo Blank está yo creo que en un estado de forma bastante mejor. Está mejor en general. El meta la acompaña más, es más de ser inteligente, de macro, de jugar tanques. A Pinut nunca se le ha llegado a encontrar ese Pinut de 2016, ¿no? Con este meta, no sé. Sobre todo porque ya no dispone de esos campeones con tantas mecánicas en la jugla, ¿no? Son campeones más que nada simples, poco sorpresivos, que te los esperas venir en cualquier momento. O sea, tú ves una Sejuani, ves que enviste para adelante, sabes que después va a venir una ultimate. Sí. Pase lo que pase. Es bastante difícil sorprender. Galio que también se lo quitan, no quiere ver a Faker con este campeón. De momento… Me parece un permaban clarísimo Galio esta serie, ¿eh? Creo que ahora mismo está demasiado fuerte el campeón. Creo que además los coreanos con este tipo de campeones de presencia semi-global marcan muchísimo la diferencia porque te baietean picks, te consiguen divear. No sé, prefiero banearlo durante toda la partida. SKT Lecom que se va a quedar con Lulu. Tariq, que está abierto también para el equipo de Misfits Gaming, que podría ser una muy buena opción teniendo en cuenta que no están ni Janna ni Bleachcrank, aunque no hace falta priorizarlo ahora, Tariq. Ya hemos visto también Janna que estaba baneada, se quedan con Lulu, equipo de SKT. Digamos que estos son los dos supports que están por encima de todos, por el hecho de que pueden abusar muchísimo de ese incensario ardiente, aunque Misfits ya hemos visto que tiene alternativas a esto. Otra vez Tristana para Hansama, que en la primera partida, bueno, se lo ha visto un poco así asá. En la segunda se volvía completamente loco. Está jugando muy loco para bien y para mal, ¿eh? La verdad que está muy agresivo Hansama, que bueno… Yo creo que lo que quiere es acosar directamente a SKT. Te puede a la botlane, te puede salir mal, te puede salir bien, pero que no se lo esperen. Que esté todo el rato encima, no dejarles ni un solo suspiro. Jarvan, por cierto, que posiblemente sea para Maxlor, así que bueno, ni tan mal de momento la botlane. Bueno, Gragas está abierto para SKT, efectivamente ahí aparece. Choga también lo puede encerrar con esta primera rotación. No sé si le querrán dar otro tanque otra vez a Juni, porque en la primera con Jace le ha ido muy bien. Tampoco quieren quizá blind piquear a Jace sin saber gran parte de la setup que puede tener Misfits. Desde luego sin saber lo que puede jugar al Fari. Gragas se lo va a quedar blank. Yo creo, McLeod, que ahora es momento de piquear el tirador. De piquear el tirador, porque realmente hay bastantes fuera. No está Shia, no está Kalista. Tristana también está piqueada. Bueno, no va a ser el tirador, es un tirador, pero no va a ser para Bank desde luego. Jace que parece, McLeod, que no le quieren dar a Juni otro tanque. Yo creo que Jace va a ir para la línea superior. Sí, puede ir para la top lane, obviamente es un flex, podría llevarlo Faker. Hemos visto también lo que decías del tirador. Es verdad que ahora se va a quedar, bueno, que Misfits seguramente denigue. Por cierto, Power of Football con Oriana. Yo creo que le van a focusear a Bank en esta segunda rotación, pero creo que el tirador coreano cuenta con que baneen lo que le baneen, se va a quedar alguna opción abierta para él. Básicamente, en la primera partida, bueno, sobre todo en la segunda, habían baneado a Sivir y a Katelyn. Le habían dicho directamente a Bank que juegue Twitch o Kogmao. Le habían dicho eso. Porque iban a Kogmao, claro. Exactamente. Vamos a ver qué quiere Misfits que juegue en estos momentos a Bank. Pues parece que le van a dejar libre al Betrío. Y van a facilitar un poco el enfrentamiento del poder contra Faker. Misfits que también piensa que Jace va a ser para el carril superior. Evidentemente es un flex pick, que está claro que Faker lo puede jugar. Pero lo habitual sería verlo en el carril superior 19 de KDA para Power of Football. Es cierto que son dos partidas. Con Oriana. Y 86% de que participéis. Una barbaridad, la verdad. Las estadísticas, pero sí, como tú dices, solo en dos partidas. Claro, en dos partidas es un poquito raro, ¿no? Claro, solo cuentan los mundiales. Sí, claro, claro. Ahí está. El tirador sí que iba a caer un ban sobre Bank. Esto estaba claro. Kaelin que se queda afuera. Show at D3 también baneado. Seth Real, que no cabe en la setup. A no ser que… Bueno, Reynold no puede ser. Da igual. Cómo nos gustaría, eh. Rakan se quedaba abierto, por cierto. Y bueno… Rakan por encima de Taric, eh. Bueno, es que cuando cogieron a Taric, Rakan estaba baneado. Hay que acordarse de eso. ¡Buenos! ¡Pero qué está haciendo! Esto sí que no me lo esperaba. ¡Una leona! Esto sí que no me lo esperaba. Este pick no lo acierta. No, no, ni Tato. Ni todo el árbol genealógico de Monte Cristo, eh. Te lo digo. Leona para Misfits. Realmente, si lo piensas, pega muy bien con el estilo de Misfits en estos momentos. Están jugando la botlane hiperagresiva. Y si quieres que Hansama en cada intento, en cada intercambio… ¡Bain! ¡Falta Bain! ¡Bain! ¿Qué va a ser esta partida, Ibai? Bain para… ¡Bank, bank, 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 bank! Tenía Twitch abierto, tenía Kog'Maw… Esto es brutal, compañeros. En mi vida pensé que en esta serie iba a haber una botlane de Bain contra Leona, McLeod. En efecto. La botlane va a ser muy interesante y sale Taliyah. Para Faker esto es muy peligroso. Ya vimos ayer cómo Crown la manejaba. Dejarle, como decimos, un campeón en el midlane con una ultimate global es muy peligroso. Sobre todo si son coreanos, porque lo saben hacer muy bien. Vamos a ver cuál es el último pick, que puede ser o para Maxlor o para el Fari. Así que cinco segundos tienen que elegir ya el equipo de Misfits. A ver si nos sorprenden. Iber. 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 Esto lo tengo que tuitear, McLeod. Vamos a poner un tuite del partido. ¡Brutal! Increíble. Leona, Bain, Iber en el mismo partido. Brutal, ¿eh, McLeod? Estoy flipando. Estoy flipando. Nos lo vamos a pasar desde luego muy bien. Obviamente no tenían incensario ardiente en la composición de Misfits. Y pegaba un poquito este Iber para poder conseguir este objeto. Por cierto, nos dicen que somos 27.000, Ibai. Vamos a intentar hacer récord, McLeod, de esta temporada. Vamos a darle. El récord está en 36.000, que es una auténtica barbaridad. Esto se supera. Pero es el momento de superarlo. Básicamente porque, bueno, está Bain y Leona en la misma partida, en un Europa 1, Corea 1, McLeod. Llamar a todos vuestros amigos, a todos vuestras familiares, a vuestros hermanos, a vuestros hermanas, a vuestros amigos, a todo el mundo que esté en clase. Hoy, en este momento, bueno, iba a decir que le den a las clases, pero no. Estudiar, que sí tenéis que estudiar. Pero ya a lo mejor un rabillo del ojo hay para el móvil con el streaming se te puede escapar de vez en cuando. Bueno, vamos directamente ya con la partida. Como veis ahí las composiciones. Tenemos una Bain, tenemos un Iber, tenemos una Leona. Leona va a estar en los mundiales. ¿Quién hubiera hecho esto al principio del campeonato? Bueno, nadie, absolutamente nadie. ¿Y quién te iba a decir, McLeod, que íbamos a ver a Bain fuera de Ulfie en un mejor de 5 que va 1-1? Porque claro, ver a Bain en fase de grupo es bueno, pero ver a Bain cuando acabas de perder y la eliminatoria está igualada, es complicado. Y encima, Iberne en la jungla. Es brutal. O sea, es increíble lo que estamos viendo ahora mismo. Estamos hablando además de que han cogido Bain, priorizándolo por encima de Caitlyn, por encima de Kogmao. No, Caitlyn estaba baneada. Caitlyn estaba baneada. Twitch y Kogmao. Twitch, Kogmao, que han estado baneados por sobre todo Sibir en la anterior partida. No, 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 lo quería jugar. Yo creo que ha visto a Leona, McLeod, y algo ha tenido que pasar por la cabeza de Bank para picar a Bain, porque como tú dices, teniendo a Twitch abierto con Lulu, que es el típico combo de SEKA Telecom, no es normal que piques a Bain. Porque entiendo el pick de Bain, si hay 8 AD carries fuera, pero es que tenía opciones que son los que más win-rate tienen, en los mundiales, básicamente. Desde luego, a ver, Bain realmente contaría bastante bien a Leona, si se te acerca con la E, tú le tiras la suya, le alejas y ya está. Al final, tú la vacilas como quieres, porque Leona tiene la hoja del zenith, que es bastante previsible, en el sentido en el que sabes que te la va a tirar, y tú le puedes esquivar con la Q, le puedes tirar para la E con el Condem, con la E. Mira, mira, qué bien se lo pasan. Qué bien se lo pasan los chicos de Miss VTB. Bueno, increíble el mejor de 5 que estamos teniendo por delante. Nosotros que nos alegramos porque los equipos de la LCS Europea planten cara a nivel internacional y demuestran que no está tan mal nuestra liga. Y en esta partida, McLeod, creo que nadie podía haber acertado el draft. ¿Es imposible? No, 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 imposible. Es que, no nos estáis viendo, pero estamos los dos de pie con una sonrisa en la cara, impresionante, pensando en cómo va a ser la partida. Y encima va a haber cuarta, sí o sí. Esto no nos lo quita nadie. Exactamente. Esto no nos lo quita nadie. Y si nos lo quita alguien es porque hay remake y se lía una espectacular y se tiene que jugar mal. Se lía. Cuidado, hoja del Zenit. Van a ir a por Wolf, pero claro. ¡Ay! Power of Feeble va a empezar tocado y sin destello. SKTelecom, qué inteligentes que han sido. Invaden a Ivern. Le van a quitar el rojo. Ojo, se tiran con todo. Gansama, que salta ofensivo. Ya empezamos con Gansama, con esos saltitos. Aquí, a lo mejor, tendría que tener un poquito más de cuidado porque la Leona no es que tenga mucho para protegerle. Saca la chapita, Magdor. Saca la chapita, Magdor. Tiene la piña. Leona con fervor. ¿Por qué tiene fervor Leona? Para reventar la línea. Quiere reventar la línea. Ahí está. Hadespa! Salta con todo. A tirar el curar Gansama porque le apetece. Se da la vuelta a Vayne. Hay dos contra dos. Curar del tirador coreano. ¡Ignath Gopperbock! ¡Ignath Gopperbock! ¡Ignath Gopperbock! ¡Ignath Gopperbock! ¡No me lo creo, McCloud! ¡No me lo creo, McCloud! ¡Isto me vive! ¡Se está pegando! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué está pasando? ¡Frausora de feingles! Se vuelven locos, eh. ¡Esto es una locura! ¡Esto es una locura! ¡No me lo puedo creer! ¡Han gastado todos los hechizos de invocadores! ¡McCloud! ¡Nunca nos habíamos dado cuenta! ¡¿Qué es esto?! ¡Años! ¡Años de entrenamiento! Y no nos habíamos dado cuenta que a los coreanos se les gana troleando, coño! ¡No nos habíamos dado cuenta que a los coreanos se les gana cuando piques lo que se sale en las pelotas! ¡McCloud! ¡No nos habíamos dado cuenta! Si no tiene sentido, no lo pueden prever si juegas lo que nadie piensa, claro, ¿cómo te lo van a predecir? Así se ganan los coreanos. Años haciendo drafts, años analizando el estilo de juego de Corea. Y Blanc nivel 1. Cuando tienes que jugar lo que te apetece, McCloud. Y punto. Hemos venido a pasarlo bien. No es un sueño. Tercera partida entre Seca, Telecom y Misfits y el equipo europeo va ganando. Va ganando por, de momento, poquito. Mil de oro, pero son muchas las esperanzas que tenemos ahora. Ignar, que ha funcionado con una Leona con fervor. Le ha empezado a dar una paliza autoataques. Mira. A Blanc, impresionante. Y no se ha cortado. Y no ha parado. Bueno, es que va con fervor, es nivel 2 y va con Ignite. O sea, el daño de Leona es increíble. El daño de Leona es increíble a este minuto de la partida. Ya de por sí, McCloud es un support que tiene muchísimo daño al principio, sobre todo con el Ignite. Y por favor, mirad. No, no, que no se engañen. Es nivel 1. No es un support McCloud, es un asesino con una espada. Es un asesino con una espada. Toma, pa' que vuelva. Toma, niño, a estudiar. A tu cuarto. A tu cuarto, niño, toma. Pum. Brutal. Y es que todavía sobrevive. Es que es impresionante, es impresionante lo que acabamos de ver aquí. Mira, porque va a ser que no, pero me encantaría ver una Leona con brillo. Te lo prometo. Sería brutal. Eso ya es venirse arriba, McCloud. Eso es venirse arriba, pero me encantaría. Nos hemos venido arriba. Ojo, porque viene en colación otra vez. Quieren acabar con la vida de Wolf. ¿Qué está pasando? No tiene ningún hechizo. Imponcador. ¿Qué está pasando? 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 ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué mi bonding va a 0-4? ¿Por qué parece que estoy en una solo Q de Corea? Me voy a tiltear, eh? Tenemos que tener… Bueno, vamos a ver la repetición primero. Ignar, que se metía demasiado hacia adentro porque Blanc usaba el pechazo defensivo, pero aún así, oye, le salía bien. Acababa Hansama con la vida de Bang. El problema es que en la rotación, incluso sin el nivel 6, ha estado muchísimo más rápido Faker. Y pues se ha llevado muy, muy tarde. Pero mira, Hansama dice… Espera, no, no, no. A Faker no. Faker no, Faker caca, ¿no? Como si fuese un niño pequeño. Faker no, Faker caca. Se da la vuelta, shutdown para Gragas, aquí se la va a llevar Faker, Pogoro Fútbol llega tarde, pero realmente McCloud, dentro de toda esta locura, Tristana lleva tres kills. Es decir, al final, a lo que ha jugado Misfits es a tener un plan de partida que no se espere en absoluto el equipo coreano y a que no sea una partida estándar, donde te hagas un heraldo, un dragón y no haya kills. O sea, te has puesto una Leona con Fervor en bot, con Ignite para reventar la línea. ¿Te ha salido bien? Tristana lleva tres kills. Lógicamente, los coreanos se han recuperado, pero no va tan mal la partida para Misfits. Ojo con Blanc, porque viene Power of Ebol. Tiene ya disponible el nivel 6 y al Fari, eso sí, no lo estamos comentando, pero está sufriendo muchísimo. ¡Oh, vaya paliza! Y mira la botne. ¡Se viene otra vez, eh! ¡Flash, bombita, hoja del Zenith! Pero cómo está jugando el señor Ignar. Yo no sé si va a ganar o perder, pero está ganando una barbaridad de fans este hombre en el día de hoy, eh. Está ganando una barbaridad de fans. Vaya partida del support coreano. Bueno, vaya partidas junto a la de Blitzcrank. Arriba McLeod, por cierto. Sí. Entre tanta locura, no nos hemos fijado, pero ¿qué le está haciendo Juni a…? En efecto, eh… ¿Qué le está haciendo con el Fari? Juni, que al fin y al cabo es un campeón… Bueno, tiene a Jace un campeón con el que puedes pokear mucho. Uno de sus mejores campeones también, sin ninguna duda. Sufriendo bastante al Fari, pero tengo la sensación de que este… de que este… Jarvan no va a ir tanto en el rol de hacer daño, sino de ser útil, ¿no? Para su equipo. Y va a darle toda la… Toda la ventaja. Hombre, desde luego a McLeod, que una vez más, Misfits va a… Sí. Va a tener un incensario en la partida sin que lo lleve el support. Antes era medio, antes era la jungla. Tristana en este caso va a estar protegida no solo por Oriana, también por Iber. Y como tú dices, por el zoneo que va a hacer Jarvan, la primera torreta de la partida se lleva el equipo europeo y si te das cuenta, están sabiendo darle campeones agresivos a Ignor para que reviente botlane, pero manteniendo el incensario en alguna de las líneas. Recordamos que esto no es la primera vez que lo vemos en un equipo europeo en los mundiales. G2 ya lo intentó Iba, Trick con Iber y en ese caso, Misfits jugó a Alistar. Jugó a Alistar, que era uno de sus campeones favoritos, pero no le salió para nada bien. De hecho, le salió muy, pero que muy mal y perdieron esa partida. Aunque aquí Misfits lo está haciendo increíblemente bien, volviéndolo cada partida y claro, si vuelveslo cada partida... O sea, reventando el regame, sacando kills sobre Tristana, de momento, Pogorofi lo farmando bien en medio. Eso es lo que tiene que jugar Misfits. Eso es lo que tiene que jugar Misfits porque si te das cuenta, McCloud ya has metido el miedo en el cuerpo a Seca Telecom. Seca Telecom ya está alerta. Ya saben que ahora mismo tienen que tener muchísimo cuidado. Ignor está rotando. Para mí, la única mala noticia de este inicio de partido, cuidado porque está llegando Max Lort por la zona, le van a sacar el destello a Juni. La única mala noticia en este inicio de partido es la paliza que le ha pegado Juni al Fari, aunque al menos no le ha matado. Se ha quedado cerca de matarlo. Sí, con que haya aguantado, yo creo que ya es suficiente en un matchup, desde luego, bastante desfavorable. Fíjate toda la ventaja que tiene ahora mismo esa Tristana por encima de Vayne. Son dos espadas de Doran más una daga por unas botas más pico, más espadón que tiene Tristana. Ahora mismo, todo lo que va a sacar de oro global, Misfits simplemente rotando y viniendo a por las torretas. Ojo con Juni que se vuelve loco. Buah, madre de Dios, lo que pega Juni Ignar que tiene que venir arriba. Ya tiene la llamarada solar disponible. La ultimate de Leona tan, tan importante para hacer engage. De hecho, es cuando realmente el campeón explota todo su potencial. Con ultimate ya tiene el combo entero, ya tiene ese combo perfecto para cazar a alguien, para burstear a alguien sin que se pueda mover. Lógicamente, antes del 6 no es malo, pero a partir de Aramacloud es cuando el campeón tiene todo su potencial. Desde luego, como decíamos, la botlane que una vez tirando esta torreta por parte de Misfits rotan arriba. Ahora mismo no pueden contestar. Vayne no hace ni mucho menos todo el daño ni toda la presión que hace Harnsama. Esto suele ser bastante habitual en equipos competitivos. A la mínima que se puede y más cuando una torreta está derruida, dejarle sola a Vayne en una línea. Vayne tiene que coger experiencia, Vayne tiene que coger farmeo para que después el 1 con Juni pueda ganar a cualquiera. Cuidado con Juni. Está escondido, no tiene el estello, está muerto. Está muerto, compañero. Salta con todo, llega la llamarada solar, la bombita en la cabeza. Otra más, otra más, otra más. Cataclismo por mi padre, el rey. Gol que muere. Otra y otra y otra. Está imparable Misfits. Ignar jugando como un Cristo. 3-6 en el marcador. McCloud no está soñando. Europa ganando la tercera. Cuidado, porque se puede liar. La última que ha sido muy buena por parte de Gragas. Esta kill sí que va a ser para Faker. Ojo, porque ya va 2-0 también el midlaner coreano, pero Hansama. Pues que mira cómo va Hansama. 4-1-2, 100% de kill participation, mogollón de oro. Primera torre que tiene también. Y ojo, porque viene Huni. Tiene que reaccionar, tiene que reaccionar Huni con el teleport, porque le iban a tirar la torreta. Lo bueno para ese KTLG es que Vayne está solo abajo, recogiendo no solo farmeos, sino muchísima experiencia. Qué pena, McCloud, el error de Maxwell, porque era completamente innecesario. Probablemente, pero bueno, algo tiene que salirte mal, si lo vuelves tan loco la partida. Vamos a verlo aquí. Una vez que te pilla, simplemente le pegas y bueno, Huni, que obviamente con esa leona no se puede mover. Eso sí, al pari brutal con el cataclismo, con el combo, forzando antes el flash de Wolf. Lo están haciendo impecable el equipo de Misfits. Y están haciendo sobre todo algo que no se puede esperar en el equipo de SKT. Aquí, como tú dices, error grave por parte de Misfits, por no guardar ese arbusto. Exacto, es que McCloud no tienes nada de visión en la hierba. Al final no sabes dónde está Gragas, Max Lord que sabe el error que ha cometido. Pero aún así, Misfits muy vivo en la partida, muy, muy vivo en la partida. Filo infinito para Han Sama. Cuidado lo que llega de Ignar. Se viene. Se viene. No tiene destello, McCloud. No tiene destello. Es otra y otra y una vez más y otra. Cómo está jugando Ignar. 100% de participación en las bajas, tanto para Han Sama como para el support coreano. Es que, ¿cómo no vas a creer en que Misfits puede ganar con una tristada 5-1? Es imposible no creer en ello, desde luego. Y encima van a seguir presionando ese KT que se viene arriba. Ojo con Max Lord que está un poquito expuesto. Ignar también está por la zona. Se da la vuelta. Se da la vuelta. Cuidado. Viene Han Sama con el salto. Quieren acabar con Blanc. Vamos a ver si pueden. El daño es brutal por parte de el Tristana. Le van a divear. Se muere la bruta. Se muere la espanta. Pero da igual. Quien para Han Sama. Univai. Huye. ¿Qué está pasando? McClath es que lleva 6 kills en 13 minutos. Se muere todo el mundo. La clave. 5 años de analistas analizando lo que pasa en Corea. Se han ido a Corea a analizar lo que pasaba. A ver cómo viven. A ver cómo comen. A ver su pelo. A ver cómo piensan. Llega Miss Fitch y dice Piquead lo que os salga de los huevos. Y vamos a jugar la partida. Y se juega una leona con fervor. Y está haciendo más que Europa en los últimos 4 años. Es que me estoy muriendo McClath. Estás flipando la verdad. Es que tú le dices leona y dices vale una leona. Cogemos el coloso. Ganas muchísimo escudo cuando haces un stun. No. Ni de broma. Vamos con fervor. Vamos con todo. La ultimate aquí perfecta por parte de Ignar. Una vez que la alcanza. Juni que no tenía flash. Juni que no tenía nada. Está completamente muerto. Hatsama. Es que sinceramente. Que ya tiene pelo infinito y fervor. Sinceramente, McCloud. No creo. De verdad que no creo. Cuidado ahora. De verdad que no creo que estamos exagerando porque alguien se podría esperar que alguien jugase leona con fervor en unos mundiales y que reventase a la telecom como si fuesen unos randoms. No, no, no. O sea, es que ¿quién se puede esperar esto? O sea, tú le dices a Fnatic oye, Jessy, mañana juega tú leona con fervor y él, venga va, tío. No troles, no troles. Lo siento, no puedo hacer esto. Mi coax es que me exige. ¿Quién es el analista de Misfits? Está por ahí Jeeva. Jeeva, ¿eh? ¡Está por ahí Jeeva! Jeeva, qué grande eres Jeeva. Ay, Dios mío. Lo que nos hiciste sufrir con el 1-13 de origen. Bueno, el 1-13. Y el 0-20 también. Pero nos lo estás devolviendo en forma de pick de Leona. McCloud, no digo nada. Jeeva support. Jeeva support. Jeeva jugaba Leona. Exactamente. Cuidado, no digo nada. Ahí está, le ha enseñado. Quizá el MVP es Jeeva. Quizá el MVP es Jeeva. Ojo, se lo quitan, no. La turuta. La turuta ha acertado. Cuidado, porque vienes con todo, Ibai. No tiene sentido. No tiene sentido. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Es que no tiene ningún tipo de sentido McCloud. Es que no tiene ningún tipo de sentido McCloud. Es que... Es que les están matando como a moscas. O sea, llevan 9 kills en 14 minutos y 7 para Tristana. Y todas de la botlane. En todas las kills de la partida de Misfits estaba la botlane. Es que... Faker tiene que estar flipando con la botlane. Faker está flipando con la botlane. Pero que Hansama era el señor que en la primera partida, en la fase de grupos, no era capaz de acertar un minion. Que fallaba un montón los minions. Que estaba súper nervioso. Se han venido arriba y mira lo que pasa cuando vienen arriba. Claro, Pufazuli dice Leona. Turuta, bro, pues te mueves. Es que Leona, para hacer cazadas en la jungla, es de los mejores supports del juego. O sea, para Q de fijación, te quedas quieto, llamaradas solar, no te mueves. No te mueves del sitio. Y encima, con la turuta de Iber, Leona tiene dos maneras de acercarse. Tiene la turuta, más luego la hoja del zenit. Baja el zenit. No, 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 no. Es que fallas una, tienes otra. Un y medio, cuidado. Le va a cortar el back ahora a Pogrofibol, que ya está con su build especial. Varas edades para él. Veamos si busca luego el diente de Nashor. Ya sabéis que Pogrofibol es un hombre muy especial en cuanto a las builds. Ya hay incensario, como decíamos, en manos de Iber. En incensario, como siempre, Misfits no lo lleva a la posición de support, pero SK Telecom necesita esto. Una línea sola para Bain, como te decía McCloud, en competitivo, en cualquier sitio. Pero mira la diferencia de oro. 3000 de oro que tiene Tristana por encima de Bain. 3000 de oro. Esto a SK Telecom no le importa tanto porque ellos saben que ahora mismo con una sola jugada le dan la vuelta al partido. Es decir, Misfits tiene que seguir jugando perfecto. León además es un campeón que según más pasados los minutos empieza a perder efectividad. Las cazadas ya no son tan buenas porque básicamente empieza a haber más resistencias, Solaris de hierro, empieza a haber Fagin de Mercurio. Entonces, SK Telecom tiene que seguir constantemente dejando a Bain solo abajo, recogiendo experiencia. Ahora mismo, de aquí al 25 van a perder todo. Ellos lo saben. De aquí al 25 van a perder todo siempre. Pero si Misfits comete un error, ese K Telecom vuelve a la partida y la puede ganar perfectamente. Exactamente. Los coreanos que son expertos en aprovecharse de los errores que pueden cometer los otros equipos. Bain que ya tiene ese fervor, digo, ese guinso. El guinso tiene Bain. Ah, Bain. Que estás hablando de Tristana. No, no, no. Bain tiene el guinso, por lo tanto, ya va a pegar algo. Todavía no tiene disponible ese incensario ardiente. Todavía va a tener que esperar un poquito más. Pero también muy importante para los coreanos este Faker. Con esta, no me sale, Talilla. Con esta Talilla. ¿Qué te pasa, McCloud? Estoy muy emocionado. Talilla es un campeón que ya lo hemos visto todo el rato en manos de los coreanos haciendo unas jugadas brutales. Con ese muro de la tejedora podría ser una habilidad clave para poder separar al equipo de Misfits y así poder rascar alguna teamfight que es prácticamente lo único que necesitan en SKT para intentar volver. 5k de ventaja aún así para Misfits. En el minuto 27 es lo mejor que les podía pasar a Misfits. Creo que con el cristal de Zafiro y la armadura de tela va a caer posiblemente Gloria Justiciera en manos de Leona. Se va a hacer el brazal cristalino. Debería ser la armadura de tela junto al cristal para ese sudario glacial. Si aparece Gloria Justiciera el engage que va a tener Misfits es completamente ridículo porque si te das cuenta McCloud Orianna potencia a Leona. Leona activa Gloria Justiciera. Ya va a tener rango para llamarada solar. Inmediatamente después de que conectes ultimate llegas con la hoja del zenith. Aparte también por supuesto tienes a Ivern. Torreta de top que tira Juni. Pero esto de momento entra en el plan de Misfits. Misfits ahora mismo McCloud tiene que preparar bien el terreno en el Nashor. Cuando salga el 20 preparamos bien el Nashor hay que preparar una baitada espectacular porque como consigan el Nashor rápido pasa como la segunda que en 25 minutos terminas esto. Terminas esto. Y de hecho esto yo creo que son los planes de Misfits prácticamente desde que empezaron la serie. Intentar es no bolear la partida desde el principio conseguir ese Nashor terminar cuanto antes. no dejar a ningún momento a SKT recuperar la ventaja intentar hacer esas teamfights. No quieren bajo ningún concepto que SKT llegue a ese momento y lo están haciendo tanto en la segunda como en la tercera partida a la perfección. ¡Ojo! ¡Ojo con la onda de choque! Cuidado onda de choque Faker sufriendo en medio se hace a Power of Evil se vuelve loco ha llegado el crecimiento salvaje Faker va a sobrevivir el midlaner coreano hay heraldo todavía por parte de Leona no sé cuánto tiempo queda para que lo tire pero le debe quedar muy poco y se le puede gastar sin tirarlo ahí está lo tiene que tirar en medio Torreta que se va a llevar el equipo de Misfits está Margarita está el heraldo ahora mismo los duplopos son siete cuidado con el muro parece que de momento no va a pasar mira el heraldo se vuelve loco ah se ha boton se ha boton tonto vale ahora ahora viene con todo nada y Amara da solar al aire y el Tonel también de hecho si ha sido al aire porque Faker había gastado el destellado antes un poco para zonear al equipo de Misfits que no quieran entrar con todo lo que tenían en ese momento también hay que hay que darse cuenta de que una Leona con fervor cuando llega un momento esa pasiva esa maestría no va a ser tan útil obviamente va a perder cada vez más efectividad ahora Leona por narices te tienes que empezar a hacer tanque porque es un campeón que requiere meterte dentro del equipo contrario eso sí el fervor ha servido para lo que ha servido que es para snobolear para reventar para reventar la línea ha tenido Leona ha tenido Leona la capacidad de matar a un carry ella sola mientras Tristana simplemente huye porque al final con los ataques básicos y con el Ignite haces una barbaridad de daño aparte después llegaba a la hoja del Zenith por lo tanto es importantísimo lo que ha hecho Ignite efectivamente va a ser gloria justicia y la ya tiene el sudario glacial terminado y quién nos lo iba a decir después de la primera partida que todo el mundo siendo objetivos creía que esto estaba terminado porque a Miss Pitch se les ha visto muy nerviosos sobre todo porque decíamos la primera partida siempre es la que tardas en calentar la que va más igualada luego porque los coreanos son muy buenos en adaptarse a su rival es decir empiezan de menos a más y según de alguna manera van tanteando el terreno dicen vale juegas así juegas tal ellos van creciendo y suben y suben y esto ha sido más claro todo lo contrario yo creo que derivado también por los picks de Ignite creo que Ignite ha sido el detonante y el que ha reventado la eliminatoria con Blitzkamp y con Leona claro pero ¿cómo te adaptas a Miss Pits? porque Miss Pits te ha planteado no te puedes adaptar a algo que es inadaptable porque es que no sabes qué coño van a jugar nunca es que Miss Pits solo unos inadaptados Ibai es que lo dice su nombre cuidado ahora ya te digo que tampoco me acabo de fiar no yo de esta partida yo es que SK Telecom es un equipo por cierto también de Nashor para Power Football SK Telecom nunca me fío de SK Telecom de verdad es como sabes como cuando conoces a alguien que dices siempre están ahí tiene algo raro tiene algo raro tiene algo que no me gusta es el típico que cuando pierde se esconde se esconde se esconde y cuando tiene la oportunidad de salir te coge y te revienta la cabeza y ya no para y a partir de ahí ya no para exactamente tiene esa capacidad pero ojo repetimos Miss Pits muy por encima 5K el Nashor que ya ha salido y se lo están haciendo se lo están haciendo muy rápido es el momento te lo he dicho hay que hacerse el Nashor sí o sí tiene una margarita el Nashor está cayendo a la mitad de la vida bonita Doriana para zonar a todo el mundo Blank intenta saltar es buena crecimiento salvaje ya parada solar perdona al aire llega al cataclismo Blank ha sobrevivido más clave son 5 con otra 4 y siguen persiguiendo Baker se ha llevado la kill no ha muerto Blank no ha muerto Blank por muy poquito qué pena para Miss Pits no me lo puedo querer y aquí es donde empieza uy madre mía te cortaba el back y no sé si te mataban creo que no estos son los errores que te matan poco a poco exactamente estos son los errores que te matan poco a poco torreta de medio un poco de mala suerte también aquí para el equipo de Miss Pits que Blank se quedaba prácticamente un toque no sé si es que no ha podido pegar Tristán a todo lo que quería o algo o simplemente venían con con todo porque realmente es que se ha quedado muy tocado se ha quedado pero que muy tocado y no puede ser pero lo van a intentar otra vez vienen con el TP y van a poner Nashor es la misma McCloud Bain no está Lulu no está Jace tampoco este Nashor es buenísimo hay teleport de Jace Blank está lejos Bain no llega Lulu se acerca por la zona pero no van a llegar a tiempo o sigue está Blank lo puede robar Blank tiene la SPI disponible lo van a parar qué pena no se quieren arriesgar 3.000 de vida no es necesario arriesgarse un 50-50 en esta situación porque Miss Pits aunque necesiten hacer este Nashor para poder sacar más ventaja todavía van por delante y no puedes jugártela a que SKT te robe este objetivo porque es muy pero que muy importante para ellos por lo tanto tranquilidad calma llegará la oportunidad le han sacado el teleport a Jace que es algo bastante bastante bueno básicamente porque tenía ventaja SKT telecom de teleports aquí lo vamos a ver como bueno está en la jugada anterior donde han intentado cazar a Blank la cazada es buena falla el ojo del Zenith Leona falla también la llamarada solar Leona se da la vuelta Blank pero aún así qué pena para Ignar que lo ha fallado todo en esa tiene un fight Blank que sobrevive por poco pero bueno es una kill aislada ¿cuál es el problema McCloud? que todas las kills aisladas aunque no de hecho no es una kill aislada porque han tirado la torre de medio todo lo que sea ganar tiempo parece que a Telecom es un paso más cerca de conseguir la remontada Faker que va 3-0 y ya están empezando a remontar en oro bueno este dragón que debería de ser para el equipo de Misfit no creo que quieran plantear ni siquiera intentar robarlo pero instantáneamente se va por el naso por lo menos a la zona bueno pero reactina bien Misfits tienen los dos dragones más potentes del juego tiene dragón infernal tiene dragón de montaña están casi 4.000 de oro por delante tienen una buena teamfight además ya hay diente de Nashor por parte de Power of Evil una build de orina que hace muchísimo daño con los ataques básicos lógicamente cuenta con el señor del trueno y cuidado porque pueden buscar el 5-5 también con el incensario ardiente y redención que está a puntito de llegar también en manos de Ivern ahora Misfits no sabe muy bien qué hacer el Nashor lo tiene controlado de SK Telecom ya han conseguido al dragón se está pushando abajo aunque no es una oleada muy peligrosa si te das cuenta ya están llegando los minions de SK Telecom no van a llegar a la torre y está pingando abajo Misfits no sé si es que alguien quiere pushar o simplemente han pingueado la situación de la oleada abajo es probable ya estamos viendo en el oro que iban 5 casas arriba Misfits con esa kill y con esa torreta bueno es que le han recortado casi 2 casas de oro es brutal lo que castiga ese KT los errores y este es el problema por el que es tan difícil debatir este equipo que cualquier error te sacan un mogollón de oro ya te han sacado una torre si te das cuenta McCloud parece que Misfits ha hecho constantemente cosas positivas que la partida digna está siendo la de subida pero hay 3.000 de oro de diferencia que es una diferencia que no es suficiente como para dar el partido por muerto desde luego que Misfits está jugando muy bien está plantando cara a la tercera y Tristana va 7-1 también hay que reconocer que el partido de Misfits está siendo increíble los responsables también de que esta diferencia no sea tan amplia es en esa top lane juni que es verdad que va a 0-2-0 pero fíjate el farm es realmente brutal Faker está espectacular en medio exactamente Faker si te das cuenta McCloud él ha mantenido constantemente la partida porque en ningún momento ha muerto ha estado siempre manejando un poco el macro del equipo ha estado controlando un poco el macro del equipo rival siempre con los muros de la tejedora ahora lo tiene que gastar pero es que no ha muerto en toda la partida el único del equipo va 3-0 y ahora mismo Taliyah Midgame es una locura de hecho está al nivel 14 Faker 3-0 Taliyah realmente es un campeón muy molesto ojo porque vienen a por Juniii que buena era esta era buenísima sin destello Junii completamente rentable para mi stage no sé si se lo ha llevado es un sapo no pasa nada sapo al minuto 25 bueno son 60 de oro ojo porque pueden pillar a Ignar tienen que retroceder pero está totalmente cazado este es uno de los problemas de Leona compañeros no tiene nada de movilidad si te cazan te mueres no ha gastado el flash por lo menos no ha gastado el flash pero desde luego que sigue ganando tiempo SK Telecom nosotros McCloud que estamos muy cerca de batir el récord del año en la LVP somos casi 36.000 personas en directo muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo desde luego que la serie merece la pena es una hora complicada para la gente en España y también para Latinoamérica básicamente porque es viernes y hay cosas que hacer pero bueno ya va siendo la hora McCloud donde la gente acaba las clases algunos salen de trabajar se ha sentado muy pronto la gente que ha entrado muy pronto a trabajar pues bueno puede salir a la una a las dos y la serie está siendo espectacular exactamente y como gane mis fits bueno hay mucha gente que seguramente esté sacrificando otras cosas para simplemente ver la partida porque uno a uno tenerla de fondo aunque sea sí por lo menos uno a uno SKT contra Misfit Misfit que en esta partida de momento iba ganando el early game ya estamos viendo que ahora SKT está remontando un poco poco a poco ahí poco a poco minando con el pico todavía tiene ventaja Misfit todavía tiene la partida en su mano pero que cada vez se les está acercando más a SKT yo creo que SK Telecom está controlando muy muy bien la partida pero sí que es cierto McCloud que Misfit tiene todavía realmente en su setup una tristana 7-1 con Iber y Oriana en el equipo es que tiene muchísima protección tiene el escudo de Oriana tiene el escudo de Iber va a contar con redención e incensario también un Jarvan por delante cenando a todo el mundo es que la condición de victoria de Misfit todavía no ha pasado no es tan malo el late game para el equipo europeo no es una setup que a partir del mid game se rompe completamente que no tiene sentido no sé hasta qué punto le va a venir bien el diente de Nashor a Power of Evil en esta partida porque sabemos que es una build que le encanta que pega muchísimos autoataques con el autoataque de Hansama lo que pega Hansama madre de Dios es verdad que tiene el arden también para mejorar su ataque automático pero yo creo que en esta partida apenas hay tanques solo está Blank el resto son simplemente campeones que les puedes destrozar con un combo de Poe al máximo de AP posible el muro de la tejedora simplemente para ver si está Manon on en el Nashor Faker está controlando constantemente todos los movimientos empieza a tirar todo el rato muros por el mapa es increíble no para de hacer constantemente lo mismo has dado tú también MacLeod has hablado de un hombre del que para mí es muy muy positivo que Misfits esté pudiendo ganar la partida porque ese KT ya ha hecho el cambio de Blank por Pinut y aún así lo están pasando mal evidentemente que es por el pick de Leona y lo que ha pasado en bot sí pero ese KT ya ha gastado su carta del cambio de jungla y aún así lo están pasando muy mal contra Misfits es cierto que llevan unos minutos controlando la partida a la perfección y reduciendo la diferencia el marcador de oro y Misfits directamente empieza el Nashor Juni tiene TP pero esto de momento no lo están viendo sí, sí que lo han visto porque tenían un guardia no llega Gragas no llega Gragas no llega Gragas MacLeod es de Nashor para Europa es Nashor no llega Gragas ni de broma y para Betin Faisal da la vuelta con Bain pegando una auténtica barbaridad le no tiene que flasar llega el pasazo de Gragas y para dasolar también ojo del Zenith reducción la estampa contra el choque kill para Iber se queda muy tocado también en este caso aparece Juri con el teleport kill para Fani el cataclismo es bueno para acabar con Jace también kill para Oriana Misfits vuelve a tomar el mando de la partida 7-2 en el marcador Nashor para ellos muy positivo hasta Teamfight lo único malo ha sido que Faker se ha llevado una kill pero da igual porque han conseguido un Nashor han conseguido 3 kills y han conseguido otra vez el tempo de la partida muy importante porque se les estaba yendo al equipo europeo ahora mismo con 4K de ventaja con ese Nashor en sus manos pueden intentar por lo menos yo creo que sería muy worth si consiguen tirar esas 3 torretas de tier 2 que están ahora mismo en el mapa van a ponerse otros 3K por encima del marcador y a partir de ese momento Misfits que lleva a tener quizás la suficiente ventaja de oro para poder plantar Tristana esto es más que real McCloud se dan la vuelta empiezan a focusear a Ignar flashea a Ignar panzazo de gragas pero Ignar antes de caer llamarada solar cazas a Tristana pero están todos aglomerados en esa calle en ese pasillo del bufo rojo onda le choca a 3 personas Alfónica aparece remata un kill con el cataclismo Maxlor que se ríe porque es más que real que Misfits puede ganar esta partida aumentan esa diferencia al marcador de oro más de 2 minutos y medio por delante con el varón Nashor tiene los 2 dragones más potentes del juego McCloud se está viniendo nunca Europa había estado tan cerca de poner ganar a SK Telecom la última que recuerdo que estuvimos cerca fue en el MSI de 2015 SK Telecom 3 es Fanatic 2 pero eso es un MSI no mundial no es lo mismo y hace dos años que dos años en el 2 es una barbaridad hace dos años y medio para que veas cuánto tiempo pasó estaba Huni en Fanatic fíjate fíjate el 18-0 de Fanatic aparte es un MSI y ellos son unos mundiales que sabemos que Fanatic de hecho ese MSI lo acabó perdiendo finalmente SK Telecom anti-Edward Gaming en la final todos los objetivos para mí es Fidel los tres dragones el Nashor todo lo quiere el equipo europeo incluso un dragón de viento que tampoco es muy importante pero lo importante es que activan la posibilidad de que salga ese dragón anciano que posiblemente les vaya a venir muy bien en el futuro siguen presionando ojo con al Fari que está un poquito desposicionado pero la torre cae en manos de Han Sama que está haciendo también una partida increíble y ya llega el vacío para Oriana nivel 3 onda de choque cuidado porque por mucho que vaya contiente de Nashor el boost es importante auto-attacks te va a reventar la vida Huni haciendo split push arriba bueno yo creo que SK Telecom McCloud ha controlado bastante bien el Nashor quedó minuto y medio creo que esta torreta la va a tirar el Misfits pero SK Telecom sigue bastante vivo en el encuentro sobre todo oye Huni va 0-3-1 pero es que está controlando muy bien ese split push lo está haciendo increíblemente bien tirando esa torreta tritura la torreta con todo ahora mismo tienen un pequeño problema y es que la oleada del top no la tienen controlada Valfari realmente McCloud Valfari no hay teleport por ninguno de los top lanes esto es un problema cuidado con Faker cuidado con el muro uy uy el muro del albañil ay ay el muro del albañil parece que no va a caer nadie de momento se va a acabar ya el muro efectivamente no va a servir de nada el muro se acaba ya aunque madre mía el baño de talilla redención por parte de Ivern arriba está Jarvan que ya se va a unir con sus compañeros back out puxa un poco con la hidra titánica y viene directamente con ellos ojo al lanzarro ¡no! ¡no! ¡se muere! ¿cómo te puede matar un barril? ¿cómo te puede matar un barril de Gragas al minuto 31? esto es buenísimo para SK Telecom que como mínimo van a estirar la partida 5 minutos más acaban con Oriana el Nashor se acaba qué error ahora de Power of Feeble cómo te puede cazar talilla y cómo te puede acabar rematando un barril de Gragas normal vamos a ver un poquito aquí la repetición se ha escondido que listo es Feeble madre de Dios bueno es que no le ha matado el barril de Gragas le ha matado talilla o sea el barril ha sido bueno la gotita que colmó el vaso no 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 si lo que me sorprende es que no había ningún escudo nada para proteger ese barril de Gragas que no hace daño pero igualmente lógicamente no le ha matado Gragas ha sido talilla Feeble se esconde brutal brutal siempre McCloud los mejores jugadores aparecen cuando la cosa está más jodida y esta partida para ese Gatelelcom estaba muy muy mal pero muy muy mal y Feeble está haciendo un encuentro pero vamos sobresaliente un poco con Hansama ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? se vuelve el alto va por Feeble va por Feeble no va a ser posible pero fíjate como les ha dejado los dos eso eran el midlaner y la de Curry bueno doble summoner por doble summoner no le sale tan mal a Missfeach el buffo rojo eso sí se lo va a quedar Vayne se lo va a quedar Van Hansama súper agresivo ¿a qué le sale más rentable ¿Tristana sin summoners o Taliyah sin summoners? hombre sabiendo que Van tiene todos los summoners yo creo que Hansama le sale un poquito peor quizás es verdad que ahora mismo el bueno Feeble está siendo el rey de la partida está siendo el protagonista el daño de Feeble de esta partida ha sostenido a todo el equipo con tamaño él solo y más que en esta partida lo que me gustaría también comentar es un poco la efectividad que ha tenido este Nasr que ha sido bastante bastante pobre porque han tirado dos torretas les han parado y es que encima Juni se había llevado se había llevado la torreta del top por lo tanto ha sido prácticamente nulo aquí lo ha visto claro Hansama escudo de Ivern salto con todo justo había tirado el muro Feeble se queda muy tocado ultimate por cierto mira lo que le hace a Van de dos golpes casi lo matas el curar de Hansama totalmente innecesario ya te lo digo ya lo ha tirado por miedo van a por Feeble esta es otra buena madre de Dios Feeble es increíble no para de hacerlo bien vaya nocap constantemente se cuelan se cuelan han matado a Lolo han matado a Lolo ha sido Ignar bursteando con la llamada solar superioridad numerica McCloud superioridad numerica 8-3 de los europeos que pueden ir a por la torreta de inhibidor Ignar le sigue sacando rentabilidad a Leona incluso llegando ya al lead game no va a caer ninguna torreta no es una kill que sirva de mucho pero sí que han conseguido McCloud poner un poquito más de diferencia en el marcador de oro desde luego a partir de ahora también Misfit que ha ganado este pequeñito tiempo vamos a ver la repetición brutal se ha llevado Ignar pero bueno da igual Oriana le mata de un toque a Lolo tiene que tener cuidado Wolf con que no muera sin tirar crecimiento salvaje a nadie madre de Dios lo que pega Poe Wolf no puede desposicionarse de esta manera porque además es él el que tiene que sobrevivir para darle todos los escudos y la ultimate a cualquiera de sus dos carries tanto Van como Faker incluso a Huni le puedes poner el crecimiento salvaje si se abalanza sobre el resto del equipo contrario con esa Q de Jace para poder proteger un poquito su vida pero lo que no puedes hacer es morir tú cuando tú eres el que tienes que dar los estudios por cierto McCloud sombrero para Taliyah cuidado que ya llega el momento el momento crítico es que ahora mismo Taliyah pica mucho todavía no han acabado con su vida esta es buena esta es buena y teleport se va se va se va Huni tenía miedo porque la han forzado bueno le han sacado el teleport y 10 segundos para el Nashor le han sacado el teleport lo bueno lo bueno para Huni es que no está pusheando abajo ya realmente puede ir con el equipo va a ser un 5 contra 5 tiene que hacer ya el Nashor porque es que si no si te fijas ojo mira lo que pega papá madre de Dios como revienta Hansama que solo le queda terminarse este Fajin y Mercurio vaya muro vaya baiteada vaya baiteada ahora que se bloquea Maxdor 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 siempre creímos kill para Vayne no Hansama se va a morir kill para Orianna se da la vuelta llamarada solar capa de Jarvan kill para el Fari flash de Wolf para chaser a Faker pero a Faker no le chasean ni Dios porque él es Dios 10-15 en el marcador ojo que va viene viene y encuentra Faker en problemas tic-tac tic-tac izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha no se va no puede irse se va a morir se va a morir shut down por el Fari Maxdor lo roba brutal McCloud el rendimiento del conjunto europeo brutal lo que acaban de conseguir aquí porque además sale ahora mismo el dragón anciano Faker todavía le quedan unos 45 segundos para seguir van a poder pusear las líneas tranquilamente van a poder si quieren hacerse con este dragón anciano y de hecho van se acerca por abajo ojo que no piense hacerse este dragón anciano antes de que llegue a todo el equipo se lo puede hacer solo pero creo que tardaría demasiado en estos momentos de la partida filo infinito más el guinso más el baile sombrero poe sombrero poe también necesitan el daño de poe mis fechas ha habido un momento McCloud que cuando han matado a hansama menos mal que higer y alfario han salvado eso porque se les había complicado un poco cuando he visto a hansama morir he temido muchísimo porque hansama está jugando loco está jugando loco lo intentan lo van a hacer dragón anciano dragón anciano que está cayendo por cierto hemos hecho récord del año en la lvp muchísimas gracias a todos más de 37 mil personas en directo un viernes a las 12 y media de la mañana y misfit junta ambos bufos ojo porque esto es la carta clave que necesita para acabar con la partida tengo el corazón que me va 175 pulsaciones parece que va a nacer mi hijo parece que voy a ser padre pero no es que llevábamos esperando este tiempo este momento mejor dicho muchísimos muchísimos años con el muro un equipo europeo peleándole de tú a tú a Corea ganen o pierdan da igual nunca mcleod nunca había vivido esta sensación de que un equipo europeo puede eliminar no a un coreano sino a ese que le come los mundiales a un equipo que no ha perdido ningún mejor de cinco en toda su historia si hablamos por supuesto sobre de mundiales porque en otras competiciones han perdido al tres veces campeón del mundo ahí está sufriendo contra la segunda plaza y con Blanc y con Blanc y con Blanc sacándolo todo inhibidor eh esto está cayendo poco a poco ojo que se viene arriba son 10.000 de diferencia activado el Joumu estamos muy tensos Ibai estamos muy tensos a ver si terminan ya con este inhibidor es un sufrimiento las bolas de Huni que ahora mismo no hacen muchísimo daño pero da igual lo suficiente para intentar espantar un poco al equipo de Misfit ahí está con el último autoataque inhibidor el primero de la partida para Misfit es que ahora mismo SKT sabe que no puede pelear sabe que no puede pelear mientras esté ese dragón anciano disponible para Misfit le queda poquito pero yo creo que incluso podrían intentar rascar otro inhibidor Ibai yo creo que les da tiempo yo creo que les da tiempo McCloud deberían deberían de darles tiempo si consiguen ese segundo inhibidor se pone muy fácil y fíjate la olagada del top también porque está siendo muy positiva para el equipo de Misfit vamos a ver si tienen esta torreta Ibai la torreta que está muy tocada se la puede llevar el equipo de Misfit torreta que ha caído cuidado lo que pega Hans Samafreak que es reventado está muy cerca la partida McCloud llevamos muchísimos años esperando este momento es gratis es gratis inhibidor que va a caer y es gratis son tres inhibidores los dioses también sangran SK Telecom también sangra el muro no es bueno es de albañil plata 3 es de albañil bronce 1 este no ha sido bueno pero le da igual a SK Telecom no bueno no ha sido tan malo porque les ha bloqueado el movimiento hasta la parte del top y han podido leitear si te das cuenta McCloud no se ya había acabado no sé yo si Misfit va a querer forzar arriba puede ser no sé yo ahora ya sí que no van a no sé yo que va a hacer Misfit ahora poco a poco vuelven son dos inhibidores que esperen a las oleadas simplemente que esperen a las oleadas ya está se les acaba el dragón se va a dar la vuelta a Bain que pega una auténtica barbaridad va a llegar con todo Kragas y Galtón en nada al aire no consiguen absolutamente nada 10, 16 en el marcador llegando al minuto 40 McCloud se han dado la vuelta cuando se les acababa el dragón a Anciano pero aún así se puede dar ahora mismo ¡ay, Faker! ¡Place a lanzar! ¡No! ¡Mira mal! ¡Mira mal! ¡Mira mal por Faker! ¡Ya parada solar también! ¿Quién para Fari? ¿Quién para el cataclismo? ¿Quién para Tristana? Esto está hecho lo llevamos esperando muchísimos años son tres inhibidores salta con todo Iber ¡Varganita! ¡Pega tú también! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! dañoso una más solo le pido una más son tres inhibidores Misfits lo tiene prácticamente hecho está llegando la oleada por la calle central se puede acabar la partida llega Margarita van a por la primera torreta de Nexo lo intenta aguantar llega y va a colpado esto se acaba McCloud esto se acaba se acabó puede venir a por Kuni poder acabar con su vida lo intentan las esperadas pero no puede la kill para Power of Evil y el Nexo es para Misfits 2 a 1 2 a 1 2 a 1 no me lo puedo creer no me lo puedo creer los europeos Ibai solo una más solo una más Faker está cagao y lleva una tilteada que como se cruce con alguien en el backstage le hace una llave de alquilo y le parte la cabeza esto es lo más épico que he visto en mucho tiempo por favor que todo el mundo venga a ver la cuarta partida Misfits 2 SK Telecom 1 ¿te imaginas que ahora suena El Despertador McCloud y son las 7 y media de la mañana? ¡No me lo imagino! ¡No quiero! Por cierto 38.000 personas 38.000 personas que estábamos viendo este momento 38.000 personas McCloud santo Dios y de mi vida 38.000 personas estoy flipando estamos flipando sudando estamos de todo o sea lo hemos vivido muchísimo Ibai espero que os haya gustado el casteo nosotros lo hemos hecho lo mejor posible pero desde luego emocionarnos es complicado comentar con esa emoción porque llevamos comentando la LCS europea más de 3 años somos lógicamente europeos tenemos a jugadores que les hemos visto crecer desde hace un montón de tiempo como Maxlor que ya le comentamos en la Final Cup hace un montón de años y creo que todo el mundo tiene la esperanza de ver este que Telecom aunque sea sufrir aunque sea pasarlo mal Misfits 2 SK Telecom 1 McCloud pase lo que pase es increíble lo que ha hecho en el día de hoy Misfits en efecto o sea acaban básicamente de subir su carisma por 5.000 y de crearse un nombre a nivel internacional jamás nadie va a poder olvidar lo que ha hecho Misfits porque como mínimo le va a forzar a SK Telecom a ir una quinta del mundial a otra quinta del mundial hay que decir una cosa SK Telecom salvó dos matchballs el año pasado ganó en la quinta Rocks Tigers y ganó en la quinta Samsung históricamente ganaron también alguna quinta partida semifinales de la Season 3 si no me equivoco son especialistas en forzar hasta el final pero McCloud las sensaciones para Misfits ahora mismo son increíbles desde luego son increíbles a lo mejor nos hemos puesto un poco parciales en cierto momento porque bueno Misfits estábamos viendo que ganaba pero es verdad que sí que tenemos un poco cariño por Misfits porque son europeos pero yo creo que lo que nos gusta nosotros de verdad es el espectáculo y desde luego Misfits con esta serie contra SKT lo está dando y muchísimo y yo solo espero que las siguientes partidas no sean o sea no se despierte de repente SKT y sea estompeo sino que sufran hasta el final que si gana SKT vale que gane pero que gane sufriendo que gane yo te digo una cosa como han tenido que hacerlo pase lo que pase no se lo esperaba nadie nadie o sea lo hemos dicho mesa análisis de Rayo 3-0 opinión popular 3-0 que SK Telecom ahora que SK Telecom pueda ganar vale pero con un 3-2 teniendo que remontar escucha ¿qué pasa con los analistas en este mundial? 3-0 3-0 Lonzu 3-0 SKT ¿dónde están ahora? que vengan y de la cara al final McCloud están apostando por lo que es lógico yo también hubiera apostado por eso lo digo aquí muy así pero si todo el mundo hubiéramos apostado porque bueno Lonzu a lo mejor no iba a ser un 3-0 pero si que le dábamos casi la victoria SKT contra Misfits es que nos duele o sea no nos duele nos cuesta pensar en que Misfits incluso podría ganar alguna partida yo creo que pensábamos que podría arrebatar alguna McCloud Misfits es un equipo que perdió la final de la LCS Europea 3-3 contra el G2 vienes pides la primera 16-1 contra SK Telecom y me estás diciendo que les pueden eliminar piénsalo por un momento cuántas personas en todo el planeta de corazón creían que después del 16-1 de SK Telecom Misfits pudiese ganar mejores 5 es que era imposible pensarlo y la mesa de la LCS de Riot coincidían es que han apostado todos por el 3-0 en lo que es el tema del PICM en lo de la quiniela de League of Legends ayer ya solo quedaba una persona que estaba acertando todo esa persona había puesto que Sansun pasaba por encima del 11 ¿tú crees que esa persona habrá puesto que Misfits pasaba por SK Telecom? yo sé lo que ha apostado esa persona y esa persona no va a ganar porque esa persona ha puesto que Cloud9 gana los mundiales va a ganar los mundiales Cloud9 es un iluminado ha puesto que Cloud9 gana los mundiales ¿cuál es el tema? que no sé si ha puesto que SK Telecom gana solo queda una persona viva de más de 5 millones el año pasado creo que acertó todo una sola persona pues para mí el MVP ha sido Ignar perdona que te diga ¿qué le han puesto el MVP? perdona que no estaba mirando la pantalla Hansama Hansama bueno a ver Ignar supongo que se lo habrán dado la partida anterior pero para mí es que ha vuelto a ganar solo la partida me refiero el league game lógicamente Leona ya no está en carry porque el minuto 35 pasa la acción Oriana y Cristana pero es que todo lo que es del minuto 1 al 15 es que todo lo ha reventado quiero volver a ver otra vez la repetición de esa jugada abajo mira la vamos a ver de hecho otra vez recopilaciones de Ignar o sea es un constante montaje de YouTube es que es un montaje de YouTube constante de Ignar con Blitzkern le han hecho lo mismo McCloud recopilaciones de sus jugadas ¿tú crees que en este momento ese KT se había dado cuenta de que Ignar tenía el fervor de combate es que es brutal es brutal lo que está haciendo y de hecho aquí cuando va a morir justo nada mira McCloud sé que no sé que no ha pasado sé que lógicamente lo ha hecho aposta lo del fervor pero nada me haría más feliz que hubiese sido un miscli me encantaría sé que no sé que lo ha hecho aposta para reventar la botlane pero nada me haría más feliz que dijese Ignar hostia que veo con fervor la he liado bueno vamos a intentar ganar no pero lo ha hecho aposta porque se ha notado que quería el tradeo a nivel 1 contra Bain lo quería hacer sabía que lo ganaba esta teamfight que han propuesto aquí o esta escaramuza podríamos llamarlo este 2 contra 2 lo han hecho aposta o sea han ido con todo han ido a nivel 1 con la hoja del zenith se ha tirado para adelante una leona con la hoja del zenith solo una vez que impacta y se acerca se queda vendida completamente ya no tiene nada más solo los autoataques claro solo los autoataques pero los autoataques con fervor ahí está Ignar es un genio incomprendido estoy en shock estoy en stock es que es increíble es increíble Hansama es que yo creo que se lo han dado a Hansama porque dicen bueno no le vamos a dar dos veces a la partida otra vez también la llamarada solar impresionante por parte de Ignar no sé es que la bot yo le daría el MVP a los dos directamente otra llamarada solar se puede dar un MVP dual ¿no? sí bueno empate no empate queda muy feo eso de no sé McLeod ¿y ahora qué va a pasar? después de todo lo que hemos visto ahora ¿y ahora qué? no lo sé pero yo voy a disfrutar muchísimo de las partidas mis fichelado azul vale papá ¿por qué somos de SK Telecom? les gusta sufrir ¿qué nos ha pasado? claro quien se haya hecho de SK Telecom porque lo gana todo y no le gusta sufrir pues oye está sufriendo yo McLeod siempre he querido confiar hasta el final es cierto que a veces la cabeza te falla ¿no? porque dices es que es David contra Goliat pero se había siempre intentado hacerlo confiar hasta el final confiar hay que confiar hasta el final en McLeod tengo mucha curiosidad ahora y estábamos en la UBI estábamos en la UBI para venir el Dr. Belches y nos ha operado y estamos ahora corriendo por la calle tengo mucha curiosidad por ver el draft de la siguiente partida Inventará otra vez el draft de la siguiente partida va a ser una locura tú tiras un dado al aire y lo que salga tiras un dado al aire y lo que salga le das a random a ver necesitamos un support que revinte los primeros 3 minutos Ignar no sé Atrox Full Engage da igual lo que sea Fiddlesticks da igual lo que sea que no se lo esperen no vamos a jugar estándar ninguna partida voy a sacar Blitzcrank voy a sacar Leona en incensario lo voy a llevar a otro sitio que no vas a saber dónde o sea la jungla ya se va ya se ha medio pero es que es increíble es increíble por cierto el pick de Bain qué malas le dio ese que a Telecom no sé por qué no han optado por Twitch estando abierto aunque realmente Twitch contra Leona lo hubiese pasado muy mal lo hubiera pasado bastante mal bueno nosotros que nos vamos a una pausa nos relajamos un poquito por favor que venga todo el mundo todo Dios estamos ante el momento sinceramente 30 segundos de charla galletas jamás en la vida un europeo